La Fiscalía, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, Carla, anunció este lunes que fueron emitidas 14 órdenes de captura contra civiles y exmilitares acusados de participación en conspiración en contra de Maduro. Entre los venezolanos involucrados en esta nueva presunta conspiración se encuentran activistas de derechos humanos, periodistas y militares en el exilio y líderes de la comunidad venezolana en Miami. Nuestra periodista, Alessandra Martín, habló con algunos de los denunciados. Buenas tardes, Alessandra, y adelante con la información. Muy buenas tardes, pues así es el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó que las autoridades han logrado desactivar hasta cinco supuestos planes de conspiración que lo que pretendían era bañar de sangre Venezuela y que por eso han detenido a una trentena de personas entre civiles y también militares y se han emitido más de diez órdenes de aprehensión a personas que se encuentran exiliadas. Así que supuestamente eran parte de ese plan de asesinar a Nicolás Maduro y también al gobernador Freddy Bernal. Y de entre esas personas que han recibido esa orden de captura son periodistas, activistas y líderes de la comunidad de Venezuela aquí en Miami. Y entre los que figuran en esta lista, les paso a leer, está la periodista Sebastiana Barraez, que es periodista de Infobae, la defensora de derechos humanos Tamara Sushu, los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín, y también los militares retirados que viven aquí en Miami, Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina. ¿Y de qué se les acusa? Vamos a ver la siguiente gráfica, porque se les acusa de traición a la patria, de homicidio intencional calificado en grado de tentativa y la persona del presidente de la República, homicidio intencional del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación. Y como bien decían al principio, hemos podido hablar con Colina, exteniente de la Guardia Nacional de Venezuela y que reside en Miami, y asegura que estas acusaciones son parte de un show mediático que lo que pretenden es distanciar o apartar el tema de un proceso electoral. Vamos a escucharlo. En esta acusación y con todo este show mediático lo que están buscando es justificar la decisión arbitraria de Maduro de no hacer ningún proceso electoral en Venezuela y de buscar desviar la atención de lo que verdaderamente es importante, que es el proceso electoral y salir de esta tiranía por un mecanismo que yo no estoy muy de acuerdo con esa elección, pero es el mecanismo que la mayoría de los venezolanos han ido apoyando. Y también conversamos con el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, que reside también en Miami. Y también nos comentaba que justamente hoy ha presentado una denuncia frente a las autoridades estadounidenses por esa orden de aprehensión recibida, aunque reconoce que no es la primera orden de detención que recibe por parte del régimen castrista. Vamos a leer parte del comunicado que emitió. Por medio de este comunicado, el cual será anexado a la denuncia que presentaré el día de mañana, 23 de enero de 2024, ante autoridades estadounidenses, declaro públicamente que no estoy involucrado, ni soy colaborador en la denuncia Operación Brazalete Blanco, referida por el fiscal general de Venezuela y el capitán Ángelo Heredia. La acción del régimen al dictar una nueva orden de aprehensión en mi contra es un árbitro que busca enturbiar el ambiente de cara a las elecciones presidenciales de 2024. De más está decir, no puede haber certeza ni validez jurídica, en un testimonio hecho por una persona que está presa bajo coerción, intimidación y potencial tortura. Y Sebastián Navarra nos dijo sentir una profunda indignación por este tipo de acusaciones, aunque también nos confesó que hace años que ella está en la mira del régimen chavista. Vamos a escucharla. La indignación que me haya involucrado en un acto asqueroso, en un delito que creo que a quienes se le puede señalar, porque han sido golpistas desde hace muchos años, es precisamente a quienes encabezan el régimen venezolano. Y obviamente por las fuentes que manejo, que Diosdado Cabello ordenó desde hace años al Servicio Bolivariano de Inteligencia para que me levantaran un expediente y sencillamente lo único que han pretendido es detenerme en cualquier momento. Ayer lo dijeron públicamente. Y el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Tony Marval, reiteró a la comunidad internacional que incluya a Saab en su lista de sancionados por violación a los derechos humanos. Vamos a verlo. Debo señalar que Tarek William Saab usurpa el cargo de fiscal. Él fue elegido por la Irritas Asamblea Nacional Constituyente en entonces, el 6 de diciembre. Esa Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida internacionalmente, que se ha incluido también en las listas de sancionados. Este señor se ha dado la tarea de perseguir, del terrorismo judicial contra la disidencia política. Ha sido uno de los principales violadores y cooperadores del régimen. Y finalmente decir que Maduro, que aparece como candidato natural del chavismo a buscar la reelección en 2024, denuncia con frecuencia este tipo de planes de conspiración y siempre acusando a los mismos, a Estados Unidos, a la oposición política y a los narcotraficantes de Colombia. Gracias por ver el video.